La conferencia empezaba a las 9.00 y yo llegaba a las 9.00. Y yo llegaba a las 9.00 y yo llegaba a las 9.00 y yo llegaba a las 9.00. Y yo llegaba a las 10.00 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 y yo llegaba a las 10 en un país donde la gente sabe pronunciar eso correctamente, porque para los alemanes soy ANGEL. Entonces, aquí está bien, la gente sabe decir esto bien. Y un par de cosas sobre mí muy rápidas, pero es una dirección web que pone bit.ly barra ángel medinilla. La interesante de esta web, por lo menos para vosotros, es que es una pequeña página de direcciones personales, mi color electrónico, mi vida digital, pero está en link al canal de YouTube. Estamos grabando estas charlas, si luego la queréis circular en vuestra empresa o cualquier cosa, se ponen ahí. No hay que dar el correo electrónico, no hay que pagar por Paypal, no spameamos a nadie, no metemos e-book, de verdad que merecéis un YouTube, y estas caen las charlas para todos vosotros. Y está también el enlace a Slideshare. En Slideshare tenemos todas las presentaciones, de ahí ya casi 90, de todos los cursos de Swamp, de Kanban, de Conches de Inclus Ágiles, los cursos de lectura continua, de la formación de las organizaciones, están las slides de todas las charlas que hemos hecho como decían anteriores, en castellana, en inglés, pero hay mucho material para vosotros, totalmente abierto, totalmente gratuito, y este vídeo, y supongo que estas slides, si consigo fluirlas, estarán ahí al final de la charla. Mi handle de Twitter, ángel-m, para que mandéis fotos de la charla. Estaría feo que yo me pusiera ahí ahora, para tomar de selfies, pero vosotros me podéis tomar fotos, me las podéis mandar por Twitter, que siempre me hace mucha ilusión. Y por lo demás, hoy voy a utilizar un formato que ya me ha dado cierto éxito, lo hice en Constanza el otro día, lo he hecho con algunos meetups, en lugar de tener unas slides preparadas, por lo que a veces voy equivocando sobre algunas de las parejas, ¿no? Traducción, para los que no entendéis esto, no me he preparado de estas últimas. Entonces, me ha dado tiempo que me pensaba mucho preocupar. No, me he preparado unas cosillas, pero no me he terminado. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es la charla de la Maestro? Levantad la mano. Muchos de vosotros, quizás no todos. Entonces dije, bueno, quizás algunos no lo sabéis, pero otros nos traía un poquito poderio de esta historia. Pero bueno, sobre la idea de desarrollar un Scrum Masters, que es el nombre bonito y de conferencia de la charla de la Maestro. Lo que pensamos fue, bueno, quizás podemos aprovechar para revisar un poco los roles de las transformaciones basadas en Scrum, que son una gran mayoría de las transformaciones, y los problemas que yo me estoy encontrando en muchas organizaciones con el entendimiento de estos roles. Entonces, voy a empezar, porque llevo el micro en una mano, llevo un polígrafo en la otra, para el año que viene pienso hacer equilibrios con una pelotita con el pileste. Ya estamos haciendo la charla. Pero por ahora, ¿qué está aquí? ¿Dos manos? Ahora andamos. Ok. Pues... Tenemos esta definición, ¿no? En Scrum tenemos roles, procesos y artefactos. No, roles, procesos y herramientas. Y esto de los roles es una cosa que me causa muchos problemas cuando hacemos transformaciones, en grandes organizaciones, además en todos los países. Pero muy especialmente, por lo menos en mi caso, mi sesgo, es que en varios países latinoamericanos la confusión al respecto del concepto de los roles es muy grande. Yo creo que hemos hecho un resultado al respecto y tal, porque algo ocurre, porque no acabamos de entender. Pero me pasa también muchas veces en países encaminados, en la órbita germática, etc. Lo que ocurre en muchas organizaciones, y posiblemente esté ocurriendo en muchas organizaciones como la vuestra, es que tenemos un entorno tradicional, el que tenemos al cliente, el cliente es rey, por eso le vamos a poner una coronita, ¿no? Tenemos un manager, tenemos un jefe de proyecto, tenemos a un jefe de equipo o arquitecto, ¿no? Y, básicamente, la arquitectura consiste en pegarle a la gente en los riñones hasta que sale el suelo, ¿no? Por lo tanto, yo es lo que veo, ¿qué hacemos allí? Pero no sé si hacemos una cosa para volver. Entonces... Y luego tenemos al equipo, ¿no? También conocido como pobres brigados. Entonces... Esto es lo que vemos... Y de repente alguien llega y dice, no, 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 ya estos roles no van a ser así. Ahora lo que vamos a hacer es que estos roles, los vamos a transformar, los vamos a convertir en algo distinto. Entonces la organización entiende que el rol es, tenemos a las mismas personas. Y lo que hacemos es que les cambiamos el nombre. De repente el manager ya no es manager, ahora es líder. Porque alguien ha dicho que los líderes son mejores que los managers, que los líderes se inspiran, y que los líderes motivan, y que los líderes dan creatividad. Entonces alguien llama al jefe de Almacén y dice, Paco, ¿qué? Y dice que ya no eres el jefe de Almacén. Claro que eres el líder de Almacén. ¿What? Entonces el padre dice, ¿qué es un líder de Almacén? Y dice, sí, como un jefe de Almacén, pero mejor. Ah, sí, lo digo. Oye, Alicia, ¿qué? Que ya no eres la jefa de recursos humanos. Ahora eres la líder de recursos humanos. Es una especie de gran mantra corporativa donde uno busca a y reemplazar, y donde ponga jefe y ponemos líder, que ya somos ágiles. Entonces, claro, pasa eso. Pero luego dices, y no, no lo hemos acabado. Luego, de repente, al arquitecto jefe de equipo, le buscamos su nombre y decimos, ahora eres el Schoolmaster. Y dice, ¿eso qué es? Es lo mismo que antes, pero que ahora tú serías el Schoolmaster. Es que dice, ¿quieres hacer la que hay que tener el Schoolmaster? Y hemos pensado, pues tú, dime, por ejemplo. Le dice, ah, vale, que siguen haciendo lo mismo que hacían antes, pero ahora con la etiqueta del Schoolmaster. Y con el certificado, la cabeza de la oreja. Cuidado, estoy certificado con el Schoolmaster. Y sigue saciéndolo todo exactamente igual que antes. Esto que llamamos agilidad cosmética, ¿no? Le pongo unas cajitas de correte, de correte, de pote, de maquillaje, a lo que ya estaba ahí antes, ¿no? Le creamos sobre los procesos anteriores, ¿no? Y entonces, bueno, pues el cliente que ha demandado de cada vez o cuando, ahora le llamamos Product Owner. Porque, ¿quién es el dueño del producto? ¿Quién es el que está pagando por el producto? Pues el Product Owner. Mary Poppendier dice que Product Owner es lo peor que ha hecho Scrum, por delagilismo fiebre. Es una muy mala... No sé que el concepto sea malo, porque luego vamos a ver por qué es un buen patrón. El nombre, el nombre es malísimo. El nombre le da una confusión tremenda. Porque, claro, el dueño del producto, ¿no? Y entonces se nos queda el cobre de este proyecto por aquí diciendo, ¿y yo qué? Y entonces en algunas organizaciones que tienen un código de suerte, al producto, ¿no? Como ahora somos ágiles, para Project Manager, como ahora somos ágiles, lo coñan. Ya no tenemos Product Owner a Project Manager porque esto es cosa del pasado y a partir de ahora es el PO el que hace toda la gestión del proyecto. No puede quedar, acabamos. Porque realmente tienes que tu cliente, acá ya habrá más de ganas y que hace esa entrega, y maneje estimaciones, y escriba historias de usuarios... Y, oye, ¿y el equipo? El equipo sigue siendo pobre en el caso. Si ustedes han programado a salir, vamos a tener una retrospectiva, tú no vas a ningún sitio. ¡Nun! ¡Vas a retroalimentar! Entonces, el problema, creo yo, es que entendemos que los roles son vamos a hacer otra vez una organización igual que la de antes, pero con nombres distintos, ¿no? Y repartimos otra vez lo mismo que estábamos haciendo antes. Y es que no. Lo que estamos hablando es de transformar la organización, de crear algo distinto a lo que decimos antes. Pero los roles nunca se pensaron, y Jeff Sandrack y Schoever, cuando escribió los roles del Scrum, nunca pensaron en los roles como un nuevo perfil corporativo, un nuevo agrante que vamos a abrir, un nuevo cargo... No, y que los roles son un paquete de responsabilidades. Alguien debería hacer esto. Y se trata de ver quién es la persona más adecuada para hacer esto en cada entorno. El producto, el de un equipo de transformación de la arquitectura de un coreo de banca, no va a ser lo mismo que el producto de un proyecto de rediseñemos nuestras oficinas. Son dos productores distintos y tendrán nuestros perfiles diferentes. Sin embargo, tenemos que decir, bueno, pero entonces la empresa lo que quiere es dime de lo que tengo en la empresa quién va a ser el producto en el trabajo. Los analistas, los jefes de proyectos, los managers, los arquitectos, queremos hacer también la traducción, la traslación directa. Eso es fácil. Y no, realmente los roles yo los entiendo como patrones para solucionar determinados problemas. Por poneros un ejemplo, las mal llamadas, o es un nombre que no me gusta, pero las ceremonias de Scrum, cuando alguien dice ceremonias, es como que hacemos algo muchas veces, me siento, me levanto, me canto al señor, me vuelvo a sentar, me vuelvo a levantar, me cuento al señor porque hacemos esto, porque yo soy un católico, me voy a hablar de eso, y no entendemos muy bien para qué, esto no lo repetimos muchas veces, y lo que hace todo el mundo, y a lo mejor a veces tenemos algo de valor, pero hay muchas veces que el valor de valor es como una ceremonia, es una cosa que hay que hacer. Entonces, tenemos muchos equipos que están haciendo los dailies. El dailies es una cosa magnífica, el dailies es una cosa que a mí se vea funcionando muy bien, pero a veces, de esos equipos que están haciendo los dailies, si le ves a uno que está diciendo, bueno, pues yo ayer hice una serie de cosas, en mi proyecto, que es el proyecto verde, y estuve hablando con un cliente y teníamos los problemas y tal, y no sé cuánto. Y cuando miras al resto del equipo, el resto del equipo, todos han pasado. Todos están directamente o desvallados, o dormidos, o aburridos, diciendo ¿Por qué me cuenta este tío que es patamarán grande? ¿Qué he hecho yo para merecer eso? He tenido que ser muy madre una vida anterior. Y el hombre, ¿por qué en el proyecto verde que estamos haciendo tal? ¿Por qué no están sacando el proyecto verde? Solo él está trabajando en el proyecto verde. Ya, pero es que es el daily, hay que decir, lo hiciste ayer, y lo que has hecho hoy, iguales son tus problemas. ¿Por qué hacemos eso? Porque lo difícil ya se la cerramos. Dejar a ser más ágiles. Y bueno, te encuentras con equipos, que de repente cada persona del equipo está trabajando en un proyecto distinto. Y dices, es que no es eso. Pero todos los días, el proyecto verde y yo me conmigo... Es que hay que hacer daily porque... No, no. Entonces, no. El daily no se pensó como una ceremonia aburrida para torturar a los pobres pingados, ¿no? También conocido como equipo, posfuncional y reproductivo ágil, ¿no? Entonces, el daily es una solución desde mi punto de vista de tres problemas que tenemos. Hay un primer problema que es un problema de sincronización del equipo. Nadie sabe lo que está haciendo el al lado. Como además tenemos esa bonita costumbre de escribir un código durante 20 días y luego volcarlo al servidor, que es una cosa muy buena. De repente la gente dice, uuuh, ¿qué ha tocado aquí? ¿qué ha tocado aquí? Ah, colisiones, ¿no? Y tú estás escribiendo código y de repente hay que escribir el mismo código que tú. O de repente estás escribiendo un código y no sabes que alguien inscribió ese mismo código un año antes y está en algún mismo de los proyectos o en otra librería o en otra... Entonces es bueno que una vez al día, por lo menos una vez al día, la gente se frota un momento los ojos y se levanta y diga, ¿cuándo seguís ahí? Hola compañero, voy a contaros una cosa que estoy haciendo bacanísima. Una vez al día sincronicemos no, porque hay veces que no sabemos que nos estamos metiendo el pie en el trabajo del otro, etc. Otro problema que solemos tener en los equipos es el problema de la detección temprana de problemas. Necesito ayuda, no sé resolver esto y lo que nos dice la empresa es, te voy a meter en tu currículo y no hables con nadie porque entonces lo distrages. Úsele. Entonces hay gente que la gente tiene problemas, que la gente está haciendo las cosas mal, que la gente necesita ayuda y no detectamos ese problema de forma temprana, de forma rápida, antes de que se convierta en algo grave o alguien está haciendo algo mal. Tenemos que intentar detectar eso lo antes posible. Otro problema que tenemos es el problema de la actualización de información del proyecto. Entonces, el equipo está trabajando y el que está actualizando la información del proyecto es el jefe del proyecto. Y el jefe del proyecto lo que está actualizando es el diagrama de GAN. ¿Cuántos días han pasado? ¿Cuántas fases? Entonces se da el bonito problema del 90%. El problema del 90%, ahora contáis cuánto de vosotros lo habéis vivido, es que tu proyecto te dice, ¿cómo el proyecto? 20% completado, vamos bien. 40% completado, vamos bien. 60% completado, vamos bien. 80% completado, vamos bien. 90% completado. 92. 92,5. 92,5. 92,5. 92,5. 75. Ya me la han vuelto a hacer. Ya no puedo hacer nada. Ya me paso de la fecha de entrega. No creo que... Y es que han habido unas complicaciones al final. No, no me actualices el estado del proyecto al final, o no me vayas contando ni locas en función de informes. Muéstrame día a día qué estamos trabajando, qué estamos trabajando. Entonces el daily es un proceso, es una herramienta que resuelve esos problemas. Es decir, nos sincronizamos una vez al día, ponemos la información una vez al día, intentamos detectar problemas una vez al día. Entonces, si usted no tiene esos problemas, si no hay un problema de sincronización, si no hay un problema de actualización, si no hay un problema de detección, temprana, dijo, viene, ¿por qué haces daily? Porque lo dice quien se hace nada. A mí me vino una vez un equipo y me dijo, es que nosotros no entendemos por qué tenemos que hacer daily. Y dije, y yo, estáis todos sentados alrededor de la misma mesa. Estáis todo el día hablando y ahora estáis todo el día muertos de risa. Os colaboráis, os sentáis juntos, cada media hora estáis cambiando de puesto y estáis entrando todos con todos. Cada vez que termináis algo, lo actualizáis sentados. No, ¿para qué hacéis daily? Bueno, pues como todos sabéis, porque estáis ahí, estoy haciendo esto, y como todos sabéis, porque ayer me ayudaste y pues ayer hicimos esto, y bueno, como estabas comentando cinco minutos antes de tener que parar para hacer la combinada esta, el problema es este. ¡Qué demonios! Y me traigo a la gente y digo, no, no, no es esto, esto es un patrón, esto es una cosa que soluciona determinado. Entonces, desde esa misma perspectiva de solucionar problemas, cuéntame cuál es el problema a solucionarlo. Un cliente me vino hace un tiempo y me dijo, es que yo lo que quiero es implementar SAFE. Y le dije, no, usted no quiere implementarse. Usted tiene una serie de problemas y considera que implementando SAFE tiene muchas probabilidades, es posible, de resolver esos problemas. ¿Podemos hablar, por favor, de los problemas que tiene? Tiene mejor. No, yo quiero hablarte de cómo implementar SAFE. Y ahora vamos a... ¡Fuera! No es libre, no nos entendemos, ¿no? Entonces pasa eso. Queremos hablar de conocer las dailies, en lugar de decir, ¿qué estamos intentando resolver por las dailies? Para darme cuenta, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es el problema a resolver? Es una buena pregunta. Me ayuda mucho a explicarlo. Entonces, problemas que tenemos con los equipos ágiles, con los equipos de desarrollo de software, muchísimos puntos de planeta en el mundo. El primer problema que tenemos muchas veces es el problema de priorización. También conocido como el problema de orcos a las puertas. Este ya lo conocéis, va, no tengo paciencia. El problema de orcos a las puertas será cuando de repente yo tengo un ejército de orcos, para que no entendamos bien, los orcos suelen llevar corbatas, ¿vale? Entonces... Y estos orcos, cada uno de ellos tiene una historia, ¿no? Tienes un señor ahí, con una pila azul, el proyecto de... Es que vamos a hacer una interpretación para Movistar, ¿no? Operador Azul. Y luego tienes otro señor con una pila roja, es que vamos a hacer un proyecto para Movistar, proyecto de pila roja, ¿no? Y luego tienes un señor ahí que está haciendo una cosa para Limpis, ¿no? Proyecto de pila verde. Y el problema es que tenemos un pequeño grupo de valientes que se enfrentan al ejército de orcos a puerta abierta, y le dicen, bueno, entonces, ¿con qué nos ponemos? Y todos los orcos dicen a la vez, ¡con lo mío! Y hay que hacerlo todo a la vez, ¿no? Y todo a la vez no se puede hacer, es que no es lógico, no es razonable, no es efectivo, ¿no? Había una tira de Dilbert, Dilbert es esa gran colección de antipatrones corporativos y organizacionales. Dilbert, un día iba a su jefe y le decía, mira, jefe, de estos dos proyectos que me ha pedido usted para el lunes, solo me da tiempo de hacer uno, así que dígame cuál. Y el jefe le dijo, combina los dos proyectos en uno solo y hacese. Entonces, cuando nos enfrentamos a campo abierto contra un ejército de orcos, tenemos muy pocas probabilidades de sobrevivir, ¿no? Va a ser un acto muy enojo pero muy destruido. Lo que dice la historia militar clásica, la fantasía épica en la que estamos, es que una buena estrategia cuando nos enfrentamos a un ejército mucho más poderoso que el nuestro, es buscar algún lugar que esté muy bien parapetado, muy bien protegido y que tenga un punto único y simple de entrada. Es lo que hace Leónidas con los serciendos espartanos en el vaso de las termópilas cuando atacan Herces un millón de persas para darle tiempo a hacerse lo que va a preparar la defensa y es lo que hacen los quinetes de Rothman en el abismo de Gen cuando atacan los sordos, ¿no? Este es el momento en el que el cicómetro no trajo que descarga con la ciudad de los anillos pero, funciona muy bien. Funciona muy bien en las termópilas y funciona muy bien en el abismo de Gen porque además los sordos no se distinguen por su inteligencia intentan entrar de uno en uno y de uno en uno le montamos lo que eternalmente se conoce como la conga de la muerte y tal, 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 tal pero vale así funciona muy bien no? así podemos defendernos de un ejército de Rothman de a uno, ¿vale? venga de a uno esto significa que si pongamos a una persona aquí que pueda hablar con estos señores que además conozca la lengua de Mordor que sepa hablar en términos de negocio y en términos de prioridad y en términos de valor y en términos de estrategia y en términos de oportunidad y que sepa decir que no una de las cualidades muy importantes que le digo a esa persona es que sepa decir que no para todos los que estéis alguna vez en ese rol la manera correcta de decir que no la manera políticamente correcta para no tener problemas que es ¡ay! ya me gustaría a mí eso es no oye necesito que me caiga para los hombres ¡sí! me encantaría me encantaría hacer eso traducción, no entonces es bueno que haya una persona que pueda hablar con otros señores y señores, al final de la semana van a haber 5 cosas hechas no van a haber más van a haber 5 cosas hechas este es el problema de la priorización hay 200 enfermos, hay 200 heridos de guerra hay 5 médicos no podemos atender a los 200 enfermos van a morir tienes que ir seleccionando de 5 en 5 los que están más graves o los que necesitan más atención es un criterio que necesita y alguien tiene que guardar la guarda de urgencias porque cuando tú tienes el tobillo roto y estás esperando en urgencias y te duele, te duele un montón y de repente aparece un señor que le está haciendo la animación para que formar ¡uh! lo pasan para dentro tú te quedas así y dices oiga, ¡se ha colado! no me he sacolado, no me he sacolado no me he sacolado, no me he sacolado no me he sacolado no me he sacolado antes porque el ser humano esto en todas mis salas también en el documento hay una condición del ser humano y es que para el ser humano la desgracia ajena más que desgracia es ajena el ser humano es un minuto mío es un minuto mío entonces para nosotros entendidos nosotros como personas de cualquier tipo de estamento que demandan funcionalidad al tipo de desarrollo su proyecto es el más importante del universo pero a lo mejor resulta que para la compañía sacar los proyectos de dos grandes operadoras de telecomunicaciones lo antes posible es mucho más importante que hacer un proyecto pro bono de imagen con fin de vista lamentablemente puede ocurrir así hemos tomado esa decisión entonces ponemos todos los acuerdos se dan una serie de criterios y llegamos a esta priorización pero claro cuando llegamos a este acuerdo hay un señor en esta diapositiva que ahora mismo tiene un enfado que no se aguanta que mi proyecto no se va a hacer yo tengo presupuesto ¿qué pasa? que mi dinero no vale a mí pues me contrato el proyecto no puede y entonces una de las cosas que nos ha aprendido de la historia militar clásica y de la fantasía épica es que si le digo en cuenta la retaguardia estamos todos muertos cuando decía antes el pastor le cuenta a Certes que hay un camino que lleva a la retaguardia de los griegos todos los griegos muertos y cuando de repente los hornos vuelan la muralla de la ritmo de Gémini se ponen por el lado todos para atrás y si no vienen a más para salvarnos acaba esto de mal por lo cual si por cualquier cosa este señor encuentra el camino para saltarse al señor de la entrada y ponerse a este de aquí que es el que él sabe que le puede hacer que tú le voy a contar más cosas y además a cada uno sabemos la etiqueta que le funciona entonces este señor a lo mejor fuera el proyecto por detrás porque no va directamente al desarrollador y luego te señalan mañana se mira al espejo y dice soy un crack soy un fenómeno no me doy besito porque no llego no iba a salir mi proyecto y sin embargo he utilizado mi liderazgo persuasivo y mis técnicas de programación neurolingüística para convencer tú eres un terrorista macho tú eres un salomeador porque esta semana no van a salir los proyectos de los dos operadores el azul y el rojo porque tú has colado tu proyecto y entonces viene el director general y me dice tú eres el culpable de que no salga el proyecto azul tiene un rojo no, no, yo no como que no has colado tu proyecto cuando hemos dicho que tu proyecto no y entonces la persona dice yo no lo sabía claro pero es que el que si lo sabe que tiene una visión de todas las cosas que se están haciendo en la empresa no solo la tuya es quien está en ese punto único simple de entrada bueno pues al tener el problema de priorización y tener un punto único simple de entrada de trabajo para los equipos de desarrollo es una buena solución otro problema que tenemos que resolver el problema de la comprensión yo tengo un señor en un almacén que lleva cajas en las manos y tiene que hacer que los códigos de barra de la caja se engraven en un ordenador y el problema es que si suelta la caja para meter los códigos de barra seca en la caja y entonces dice ay si hubiera un sistema informático automatizado que a mí me permitiera que los códigos de barra se pudieran hacer entonces el señor se lo cuenta a su jefe y entonces su jefe y dice ¿cómo? mi gente el jefe el jefe el jefe de almacenes dice mi gente no puede trabajar porque no tiene las herramientas adecuadas esto que es esto es una infamia sino que entonces se lo cuenta el director general entonces para el director general no es posible el presidente de la compañía no se puede también el grupo de estrellas y el director general dice yo estoy aquí viendo a ver si cierro los presupuestos anuales si cierro la estrategia de la compañía si defino los accionistas el esquema organizativo y me viene a instalar no sé qué no sé qué vaina de las cajas de los almacenes de los códigos de barra qué tipo tan pesado pero como no me quiere decir verlo a hacer puñetas lo que dices ah sí sí me parece muy interesante ve y cuenta se va al CTO entonces el CTO de repente dice yo estaba aquí intentando hacer mi estrategia de Big Data y mi estrategia de Cloud y de transformación digital que no te se lleva ahora ahora ya si estás en Cloud y en Big Data ya se están preguntando en 2015 ahora es transformación digital hombre eso es lo general entonces el CTO dice yo aquí con mi Big Data mi transformación digital pero aquí tenéis que hablar de una cosa de almacenes que poco lagú manchísima no te gusta esto no lo quiero que entonces dice ah sí sí vale y se va a pasar a un jefe de proyecto de tecnología que tampoco está contento porque la PMO dice sí hombre ahora que por fin de cuadradas todos los diagramas de grande todas las fechas de entrega y todos los recursos y todos los estafes y todos los tal hasta el final de año ahora vienen estos y le dicen que hay que hacer un proyecto más pues no pues yo no tengo recursos pues yo no puedo cumplir las fechas pues esto cómo va a ser y entonces dice ¿sabes qué te digo? que los subcontracte y entonces llama a un comercial de una empresa proveedora de una empresa de desarrollo de software que viene en la software factory nombre precioso y este señor viene a meter el proyecto este es el único que es fácil dice tu aparente ¿por qué se va a ir en un proyecto? y este viene diciendo dólar, 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 dólar dólar mi niño necesita zapatos nuevos entonces entonces te vende el proyecto y dice vosotros hacéis Big Data el más Big el Big es nada de nosotros y no saben ni lo que es Big Data y le digo sí, 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 sí y el caso del proyecto no y y entonces este señor cuando por fin te vende el proyecto se lo suelta a un jefe de proyecto de la empresa ¿no? dice oye que hay que hacer este proyecto y el jefe de proyecto de la empresa dice ¿pero qué es esto? no sé una cosa de cajas pero que no es código de barra bancarta tú ponte a hacer cosas de cajas entonces este dice bueno pues se lo pasa al equipo y el equipo dice pero vamos a ver pero y esto no chicos empezad a hacer cosas de cajas el equipo es como por favor el jefe de reto nos podías explicar esto un poquito mejor un poquito mejor como hombre hemos visto que hay una cosa que se llama historia de usuario ¿podrías hacer una historia de usuario? ¿por qué creer historia de usuario si ya estás escribiendo requisitos? que no hay mil requisitos no pero es que es mejor conocer la historia de usuario el hecho de usuario es esto si es como como tal tipo de usuario quiero tal disfuncionalidad porque es o tal form y ya bueno pues mira aquí hay un consejo de usuario como jefe de reto que no quiere caer es esto muy previsito porque si no te va a que 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 no te va a ya así la comete mentira entonces cualquier parecido con la vida es pura muy bien y Dios nos libre o sea Dios oh poderoso nos libre de que algún día este señor llegue a hablar con estos señores porque en ese caso el universo se dobla sobre sí mismo y se crea la singularidad el espacio tiempo que se crea la galaxia y hay un nuevo Big Bang y empezamos todo otra vez no pueden hablar los usuarios con los desarrolladores gata ¿por qué? porque piden cambios el problema de la virgen ¿verdad? bueno este es un problema el problema de la comprensión seguimos solemos bajarlo porque estamos hablando de herramientas y procesos y lo solemos bajar al problema de escribir requisitos en vez de escribir los requisitos de tal manera los escribo en la pantalla de usuario y utilizo la pantillita de barras yo de verdad la dejo con la gente entonces no es un problema de cómo escribo los requisitos no es un problema de cómo escribo lo que hay no es un problema de que los señores que resuelven problemas entiendan al señor que tiene problemas entonces se trata de ponerlos juntitos y facilitar el llegar a los señores a mirar ¿no? porque si no le dicen nada oye una excusa para meter código de barras en un ordenador utilizando gases y entonces diseñan una pistola que hace así ¡plip! y leen los códigos de barras y dicen en el almacén y ahora con que con una pistola con el pie derecho ¿cómo hago esto? ¡ah! es que yo no sabía que el usuario tenía las manos ocupadas no estaban en los requisitos ¡hombre! eso se sobreentiende 200 páginas de democracia ahora mismo con lo que se sobreentiende ¡hombre! eso estaba en el espíritu del producto el espíritu de escucha 200 páginas de registro y ahora vamos a hablar de santana entonces este es un problema luego tenemos otro problema que es el problema de la adaptación un poco de mis cuenticos por eso digo que esta charla es un revival eso es lo mejor de la que nosotros a las puertas el problema de la contención la tonelada de chorizos este es otra historia otro patrón con los pedazos empresariales le llega tu cliente y te dice quiero una tonelada de chorizos y tú dices ¡ah! estupendo los fenómenos de esta mañana les he enseñado estas diapositivas al mundo de mi control de calidad y me han dicho parece otra cosa digo bueno voy a decir chupada rápidamente una tonelada de chorizo entonces ya ya chorizo chorizo con tanto visual chupada miren entonces llega y te dice una tonelada de chorizo chupendo coge tu máquina mete una tonelada de parro y empieza a nadar una manivela y cuando llega con la tonelada de chorizo dice aquí está y dice ¿pero esto qué es? dice esto es la tonelada de chorizo eso no es chorizo como que no dice eso es rojo el chorizo es negro como que sí mire usted esto es chorizo y dice eso es morcilla y dice ¡ah! bueno esto aquí le decimos chorizo ay la madre que te parió así entonces ¿y ahora qué haces? una tonelada de azul un contrato de fía el diccionario el chorizo de España el chorizo de Latinoamérica no no puede ser así es mucho mejor si de repente decimos vamos a hacer 10 kilos de chorizo si los entregamos al cliente el cliente dice ¿cómo esto qué es? no ¡ah! que usted decía morcilla bueno sí lo le llamé pero la cosa es estupendo yo le doy 10 kilos de chorizo a la oficina y le dice señores ¿qué? que el cliente lo que querían eran chorizo eran morcilla no fastidia y llame chorizo ay la madre que lo parió y lo hacemos con los 10 kilos de chorizo y dice pues lo dicen a chorizo todos entonces pues pete si haces morcilla y haces 10 kilos de morcilla y te llevan los 10 kilos de morcilla a tu cliente y tu cliente dice ah sí fantástico morcilla pero y a ver la prueba y dice no pica no no la morcilla no es que la morcilla que tenemos aquí sí pero es que no dijiste que picara hombre pero eso se sobreentiende eso está implícito eso es el pito de la morcilla y le decís si vale no te preocupes vuelve a la oficina señores que la morcilla no vale que tiene que ser picante pero como que picante si hay que hacer el pito hay que venderle ají vaya por lo que y que hacemos ¿cómo? cenamos morcilla hoy y nosotros ayer cerramos chorizo porque cenamos morcilla oye macho a mi médico le está fumando el sentido de aracnido macho llevo dos noches cenando chorizo y está subiendo el colesterol que mi médico está sintiendo ya un establecimiento en la fuerza no pues hoy cenamos todos morcilla venga vale entonces en el siguiente hace 10 kilos de morcilla picante y se la lleva a tu cliente y tu cliente dice uy que buena morcilla picante pero y el arroz que arroz no es que aquí hacemos morcilla con la de burro con arroz es una tercera vez que vengo y todavía no se te había ocurrido mencionar que lo del arroz es que me he dado cuenta ahora es que ahora que lo veo me doy cuenta de no va a pasar tampoco nunca eso es que ahora que lo veo vale estupendo porque dice niño no si en el endocicio hoy seramos morcilla picante ¿no? básicamente pero al final es una morcilla picante con arroz y el cliente te dice wow fantástico esto es lo que quiero y todo esto es que te va a salir a la manilera 50 kilos a 100 kilos y a 150 kilos y cuando llevas 200 kilos de morcilla picante llega tu cliente y el cliente dice oye que harto un morcilla picante ¿no? oye los chorizitos no aquellos que me enseñan tránsito de tu veleta pero es que es así como se tiene que hacer es que el cliente va descubriendo conforme vamos avanzando y en lugar de eso queremos cerrarla con helada de chorizos desde el principio no hay un problema de adaptación de conforme voy haciendo cosas ¿es esto lo que el cliente ha pedido? sí no no agarro lo que el cliente ha pedido sí a ver estupendo pero si es lo que el cliente ha pedido hay otra pregunta que hay que hacer ¿resuelve el problema del cliente? porque hay veces que el cliente pide cosas porque entonces yo vi una app ¿por qué? si usted lo que tiene es una tienda de tontos o usted tiene una tienda de agroquiente antioquín ya pero yo vi una app de agroquiente antioquín ¿para qué? pero es que todo el mundo tiene una app ¿cuál es el problema de resolver? pues el problema de tener una app además que empezamos mal ¿no? todos los procesos de insectos y tal están pensados para intentar entender que estamos haciendo así ¿para qué vale esto? ¿cómo sabemos si hemos tenido éxito? y sin embargo en muchísimas empresas es trabaja, 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 trabaja trabaja ¡pum! se fue es el problema de hoy ya no es ni puñetero problema o lo que es peor te vienen desde la empresa ¡hazme esto! ¡hazme esto! ¡hazme esto! ¡hazme esto! ¡hazme esto! lo pones en producción oye o en reproducción ya está en staking échale un vistazo para que lo pasemos a producción ¡ah! vale! pasa una semana ¿has mirado porque no no he tenido tiempo? bienvenido pasa una semana no hay gente que ya me quiere desarrollar otra cosa Dios ¿no era una urgencia tremenda? sacamos las cosas y luego no nos paramos a decir ¿qué era lo que querías? con el productor cumple la hipótesis de negocio generamos interés que tenía que generar resuelve el problema que tenía que resolver eso tiene que hacerse en vez de seguir produciendo 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 luego resulta que de lo que producimos el 40% de lo que producimos no lo usa nadie nunca esta estadística de la industria el 40% del software que se hace en el mundo no lo usa nadie nunca el 40% de las features que le metemos a un producto no las usa nadie nunca y si me acordáis suponiendo que seamos muy buenos el 40% de los proyectos que tenemos en la empresa y vale sí, se hacen se usan vale pero es que también podríamos conciernos y no pasaría nada nada cero esto es dramático estamos todos angustiados nos vamos a morir con el paso que llegamos no tengo tiempo a aprender no tengo tiempo de pensar no tengo tiempo de solucionar no tengo tiempo de crecer para producir un 40% un montón de cosas que no tendríamos por qué estar haciendo si esto ocurría en la industria del automóvil tendríamos la tercera guerra mundial si mañana el 40% de las automóviles no se venden el planeta se va al garete el automóvil sí es irmo de por hoy todavía una de las grandes módulos de la economía si se colapsan todas las economías del primer mundo esto es la tercera guerra mundial pero el software bueno el software es así hacemos más software agismo el doble de porquería el doble de rápido entonces yo hago escurriado allá en todas las empresas no piensen que es que estoy diciendo no seamos ágiles es entendamos que es ágil y que es el problema que suelte pero primero entendamos los problemas tenemos otro problema que es el problema de la información el problema de la información es el problema el equipo está desarrollando pero es lícito que el cliente diga cuánto me va a costar cuándo va a estar cuándo puedo salir en producción en qué estáis trabajando ahora mismo pero si resulta que cada vez que necesito información tengo que pagar al equipo y preguntarle es decir hacer un informe y darme un record y contarme lo que va a estar y hacer unas estimaciones y además os pido estimaciones y luego con esas mismas estimaciones poco y cuando se no se cumple los plazos de entrega os he hecho la culpa porque las estimaciones eran incorrectas entonces hoy en día pedirle al equipo de desarrollo una estimación es como pedirle a un preso que traiga una soga para que luego lo ahorquemos con él las estimaciones son la soga con la que os van a ahorcar es así de cruel yo mismo estoy pusiendo un producto que sé que me van a matar con él entonces tenemos un problema de información hay un problema de cada vez que el equipo tiene que pararse a estimar a dar informes a dar informes de progreso a hacer reportar pues no están trabajando en el producto no están trabajando en el problema no están trabajando entonces alguien debería de ayudar a estos equipos a producir la información necesaria para que el cliente esté razonablemente tranquilo o razonablemente informado con el cliente en el que se está aquí o en el que se está y luego tiene otro problema más que en teoría el proceso de adaptación el proceso de poquito a poquito para adelante para atrás para adelante para atrás no debería de artistas sobre si el cliente tiene rocilla chorizo pero hay veces que el cliente tiene un problema y no sabemos qué construir o hay veces que somos una empresa y no sabemos qué producto sacar al mercado la gente de UX y la gente de Design Thinking llevan tiempo diciéndonos que para que un producto tenga éxito tiene que ser valioso tiene que resolver un problema de un cliente y debe de generar valor para el negocio resolver un problema de negocio y además un problema de cliente y además esto nos genera ingresos y nos genera una forma de mantener la empresa pero también tiene que ser factible usable doable tiene que ser algo que podamos hacer técnicamente que no nos vayamos a embarcar en una inteligencia tecnológica que no nos vaya a llevar a ningún sitio y luego hay otra que es el producto viene a ser usable o desirable es decir no me parece que dice uy hemos hecho un producto que soluciona fenomenal el problema del cliente y además nos va a crear mucho valor y es técnicamente posible ah sí pero el cliente ¿qué es? pues el cliente es un técnico de almacén y el producto como este es un sistema de scripts de línea de comandos basado en Perl y no le podemos poner esto unos botoncicos no, no, no el Perl es mucho mejor claro el cliente no va a querer utilizar esto tenemos que hacerlo usable entonces el problema de que construyo también no solamente viene en el diseño de un producto que sea a la vez valioso usable factible eso es magnífico pero es que luego también hay muchas fuentes de información que tenemos que estar consultando a la hora de tomar precisamente el producto por ejemplo hacia donde va la tecnología hacia donde va el mercado que están haciendo la competencia hacia donde van los clientes o las tendencias hacia donde va la economía hay muchísimas cosas que están haciendo que productos han sacado la competencia que sinergia podíamos crear hay mucho trabajo que hacen a la hora de definir cuál es el producto bueno sin embargo los clientes muchas veces vienen con el producto de bajo el brazo es el producto que quieres tengo un problema de no hacer pues he pensado en una web no pienses en una web ten en cuenta mi producto el problema resolvamos cuál es el mejor producto que podemos hacer para resolver y eso es la obra entonces yo mi terminología como yo lo intento distinguir con mi clientes señores hay una parte que es Product Management que es la gestión del producto que es qué construimos y si esto que hemos construido realmente no es un problema o no y tenemos todo lo que es Design Thinking y tenemos todo lo que es New Startup haz una serie de experimentos pruebas que es si realmente un cliente suficiente valida las hipótesis y luego la verdad que es Product Ownership una vez que he dicho como si tú me llamé esto pues hay que empezar a hacer lideraciones hay que empezar a hacer progreso y hay que empezar a hacer que el equipo de desarrollo comprenda lo que estamos haciendo y hay que priorizar son dos problemas uno tiene que ver más con marketing y negocio diseñar el producto y otro tiene que ver más con la ejecución el control y el manejo de ese proyecto y si hacemos tiempo de una persona en el Product Ownership entonces produciré el producto correcto y tenemos clientes satisfechos en una empresa pequeñita en una pequeña empresa de diseño web pues a lo mejor podemos tener un esquema en el que decimos no, mira el cliente es Ray y el cliente va a hacer de Product Manager y va a hacer de Product Owners nos va a ir diciendo cada semana lo que quiere y él se va a ir encargando de ver qué necesita compiere la web le va a preguntar a sus clientes luego va a venir a nosotros y nos va a decir hay que tener una página hay que preguntar y bueno eso puede tener sentido hay veces que el cliente no está disponible para comprarle al equipo todo el tiempo donde necesita hay veces que el cliente no sabe gestionar proyectos o no sabe llevar proyectos y en ese caso a lo mejor que le haga alguien aquí que ayude a la relación entre otras partes a que se lleven bien a que funcionen a que trabajen pues puede ser una buena medida muchas veces lo que pasa que el cliente dice yo quiero ser el Product Owner el Product Owner soy yo y es muy importante es el Product Owner y luego aquí tenemos un nuevo rojo que se llama el Game Keeper del Equipo o el Gestor de la Demanda o le ponemos o Normal Detail Paco Normal da igual el nombre de los nombres el problema de los nombres es que tú dices es tu cliente y tú le dices no en nuestra empresa propiedad vamos a tener una persona que sea el dueño del producto el cliente dice de mi producto que tú vas a hacer el dueño del producto y yo no pero la verdad esto es una terminología es que la terminología es muy mala la terminología es que se está en el 95 y no se va a ver para cambiar entonces hablamos de cosas como Sprints un Sprint que es correr todo lo que puedas pero vamos a ver y lo de plazo sostenible no se deberían de llamar Sprints pero a quién le cambiaba el nombre a dos Sprints a los Sprints el producto hombre también el Scrum Master el Scrum Master porque los demás son Scrum Slaves el nombre es muy malo el nombre es muy malo pero a quién le cambia ahora el nombre a los Sprints este esquema cuando tú trabajas en un pequeño proyectito de 6-7 personas con el cliente es lógico escribir papeles en internet diciendo ¿cuál es el cliente? ¿qué es el centro funcional? ¿dales dos pizzas para cenar? patático estupendo pero cuando luego te vas a una gran macroorganización donde hay 700 800 sistemas de información distintos y para poder tocar en todos esos sistemas hacen falta muchos perfiles diferentes la idea de que un tipo de 5-6-7 personas va a tocar todos los sistemas de la información es una fantochada tendremos que tener muchos psíquicos colaborando entre ellos y es donde tenemos al abierto toda esta guerra de la escala y a lo mejor tendremos personas que son usuarios de negocio y que son las que reciben los presupuestos si tienen que responder de ellos y estas personas solas en un momento dado podrían estar fichando un presupuesto una necesidad una ética un portafolio y luego tendremos grupos de product management no un product manager porque como dice Jeff Patton la idea de product owner is a stupid idea una sola persona dueña del producto el product management es un product management un team que Patton le llaman el product discovery team y tendremos personas de perfiles a lo mejor técnicos y tendremos personas de perfiles de calidad y tendremos personas a lo mejor con perfiles de diseño gráfico ya saben que todo el diseñador de gráfico lleva palma las chicas también las chicas diseñadoras llevan todas y a lo mejor tienes gente que son analistas de negocio no lo sé pero tendremos que tener el perfil de gente que son los que están trabajando con el cliente en definir un producto y luego ese producto lo tendremos que ir definiendo en incrementos que pueda ir sacando los distintos equipos a través de estas personas que son los que gestionan el problema de la confrensión de esos equipos de la priorización de esos equipos y el problema de la adaptación de esos equipos entonces en este diagrama yo después de explicarlo muchas veces le digo a los clientes ¿quién es el productor en esta figura? y los clientes después de haberlo soltado también me dicen pues el productor es el dueño del producto y yo creo que el productor es el que de aquí que no mata nada que el productor no hace decisión que es lo que hace es disfrutar y facilitar etcétera me quedaron 5 minutos por lo cual lo que voy a contaros es lo de la más es lo que voy a contaros es lo de la más productor que quizás me llevaba se me ha quedado con un poco de tiempo que es una cosa que no estoy pero no la debe decir hay otra serie de problemas que son los problemas de mejora porque estamos todos centrados en entregar el producto adecuado el acento producto adecuado pero ¿y cuándo mejoramos los procesos que tenemos? ¿cuándo introducimos mejores herramientas? ¿cuándo desarrollamos a las personas de la organización? ¿cuándo trabajamos en que los equipos colaboren mejor se entiendan rompan dependencias? ¿cuándo trabajamos la motivación de los trabajadores profesionales motivados trabajan mucho mejor? ¿cuándo trabajamos la experimentación la investigación la innovación? mirad que está haciendo Google al respecto de esto no tenemos tiempo bueno pues una solución para este problema de psicología es definir un rol de alguien que ayude al equipo a necesitarles una tarde de cada dos hagamos un laboratorio una tarde de cada dos semanas hagamos una de objetiva hagamos un hackathon cada mes tú leete un libro vosotros dos que pasamos vamos a hablar en una sala hay muchas cosas que facilitan al equipo y que ayudan al equipo a trabajar cada vez de nuevo en una pequeña empresita de cinco o seis personas con un cliente al otro el gerente de la empresa puede estar haciendo esa labor de motivar a los trabajadores puede estar haciendo esa labor de definir los cargos de formación de intentar hacer procesos mejores también es factible que si el director de la empresa está liado a llevar muchas cosas radigamos a una persona que haga solo ese rol y tengamos que es un facilitador de equipos o es un master hace ya tiempo de una charla que se hizo en la gente popular que era la de desarrollando el schoolmaster y yo dije que el schoolmaster tenía que tener tres grandes dimensiones hay una primera dimensión arriba de todo que es la de conocer scrum conocer agile conocer lean conocer todo este tipo de herramientas conocer los que es una explicación de los puntos de historia los elementos de usuarios que es un diario de la realidad saber mirar con lo que tiene una organización y saber mirar dónde están los experimentos luego hay una dimensión técnica el schoolmaster no es un líder técnico que enseña a los demás pero un schoolmaster te debería de entender la tecnología si eres un schoolmaster en una fábrica de quesos debes de entender el proceso de fermentación del queso y debes de entender cómo se empaquetan y debes de entender la refrigeración y debes de entender el problema de distribución y logística todo eso te tiene que sonar y si eres un schoolmaster en un equipo de software pues tienes que saber lo que es el frontel y lo que es el backend y lo que es el java y lo que es el javascript lo que es el dom y cosas así ¿no? le tiene que sonar a lo mejor tú no eres el que les enseñas pero a lo mejor podías llegar y decir señores estoy viendo que todo el mundo utiliza una cosa que se llama sonarquivo para mirar estadísticas de calidad del código quizá deberíamos de mirarlo señores estoy viendo que todo el mundo está utilizando una cosa de más integración continua de los productos mapping, jenkins que lo que queríamos integrar tal ¿qué tal si necesitamos un vistazo? yo os cuento eso si yo no podía montar el mapping y jenkins ni que mi vida dependiera de ello pues yo ya he perdido la dimensión técnica pero sé lo que es y sé para qué sigue y sé por qué es bueno y lo puedo defender y un schoolmaster debería de poder hacer eso y luego hay una dimensión importantísima tiene una dimensión humana esta persona debe ser un facilitador debe de empatizar con la persona debe de animar a la persona debe de saber escuchar debe de saber mediar ¿no? lo que digo en esta charla normalmente lo que la conté también entre ahí en 2014 cuando encontró el crack es que normalmente tú vas a encontrar personas que tienen a lo mejor por ejemplo si tienes una persona aquí que es técnicamente muy buena y sabe mucho de afilismo pero es básicamente lo que es un sociópata pues este es muy mal calidad es que no me pasó yo para que no hacer el schoolmaster que es una cadena luego hay veces que lo que crees es que hay gente que sabe mucho de Scrum y son muy buenos para las personas que no saben tecnología fenomenal que les enseñan a la primera labor o tienen personas que saben mucho de tecnología son excelentes seres humanos líderes naturales de todos tipos y no saben de Scrum pues que se pueden enseñar Scrum y luego aquí en el centro no tenemos algo único de Scrum que saca de nodo para ser el principio pero tenemos también conté en la charla de hace tres años que había tres niveles de desarrollo de Scrum Master en lo que teníamos lo que en Colombia se conoce como el Scrum Parse 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 todos los días dice venga vas a un Delly ya ha hecho de Scrum Master sigo programando y una vez cada dos semanas dice una vez que lo puse ya ha hecho de Scrum Master sigo programando en algún momento es bueno que aparezca una mamá de Scrum la mamá de Scrum trata al equipo como si fueran sus niños hay un niño que les quiero le trae juguete le trae chocolates mira te montaba un servicio de interacción continua mira os he traído nuevas máquinas mira os he traído café vamos a hacer los cepantos y luego cuando la gente dice mami, mami voy a montar un sistema de interacción continua y dice no, déjalo ya te lo monto yo que te va a hacer la vida mamá no te protege tú sigue programando pero tú a lo debes y luego además mamá es como un protege al equipo porque de repente llega el equipo mamá que el manager malo va a ver el disco historia de usuario para el lunes ¿cómo? que el manager que ese manager lo tenga de subir y entonces y los niños como bueno, me mola tener una mamá Scrum ¿no? esto lo conté una vez de Sanidad y le dije me estás perpetuando los roles de género ¿por qué no es un papá Scrum? no, es una mamá la mamá Scrum es buena la gente me la chala y dice no, me acabo de dar cuenta de que soy una mamá Scrum no, es buenísimo una mamá es genial la queremos mucho pero en algún momento los niños tienen que empezar a salir de casa el Scrum Master debe evolucionar a oye, ¿qué vas a hacer al respecto de este problema? niño, ¿qué vas a hacer? cortate el pelo entonces se trata de decir oye, ya tenéis que tomar las otras decisiones ¿no? y de la misma manera y me pasó con un minuto de verdad yo creo que lo podríamos extrapolar al productor el productor al principio tienes un project owner ¿no? es el project manager que ahora es productor pero ya soy el project owner ¿no? y a mí lo que me interesa es que se entreguen las cosas a tiempo y que me rellenéis los días a camas de hams que se cumpla el sal y entonces este dice ah, pues una vez cada quince días voy y cuento todo que hay que hacer en quince días que hace falta mucho y pregunto un poco para el proyecto pero claro le está aportando un poco valor al equipo es una persona que obtiene valor del equipo pero no proporciona valor del equipo y en algún momento debería haber una mamá product owner mamá product owner prioriza mamá product owner escribe las historias de usuario mamá product owner hace los reportes de informes y tal pero claro si yo escribo las historias de usuario y las paso por debajo de la puerta y tú lees las historias y tienes que enterar de qué es esto de la caja y los códigos de barra pues no es lo mejor la idea del product owner prioriza el product owner tiene las historias el product owner hace los informes el product owner es el que dice mamá product owner dice a ver ¿qué habéis hecho estos quince días? a mí me gusta aprobado pero si quieres decir no es que te guste a ti es que te gusta al cliente es que te gusta a un problema pero a veces no está bien que alguien te diga lo estáis haciendo bien o no lo estáis haciendo bien es un paso necesario a lo mejor pero deberíamos de llegar a auténtico product owner el señor que junta al cliente con el equipo el señor que resuelve el problema de la comprensión el señor que resuelve el problema de la priorización el señor que resuelve pero resolver el problema de la priorización se puede resolver diciendo ya priorizo yo o sentémonos a todas las personas que tienen algún tipo de autoridad a la hora de definir la estrategia de la empresa y consensuemos un framework de priorización y una serie de prioridades para el sector del este y pongamos todos de acuerdo en qué proyectos no vamos a hacer porque como decía este y yo concentrarse y priorizar no tiene que ver tanto con decirle que sí a algo como con decirle que no a todo lo demás es lo duro de la prioridad y yo creo que también y si no me equivoco haciendo el paralelismo con el modelo de conocimiento del schoolmaster yo creo que también después de reflexionar como su tipo también hay una dimensión técnica una dimensión humana y una dimensión articulista el producto owner debe de saber de design thinking y debe de saber de historias de usuario y debe de saber de user story mapping y debe de saber de inception y debe de entender cuando el equipo dice mantengamos el width bajo porque eso es importante y por qué es importante limitar la cantidad de cosas que hacemos en el sprint y por qué es importante que el equipo te quite tiempo a prepararse a hacer perspectivas y que eso es tiempo perdido que todo el tiempo que nos estamos a bloquear en una tigra no son dólares que perdemos que el negocio no funciona así y también tiene que tener un conocimiento de la tecnología al producto owner no le podemos decir no, es que final no se puede hacer eso no, no se puede porque tú lo digas se tiene que poder tenemos que tener hace poco dramáticamente hablaba con un equipo que decía no, es que ha venido nuestro es que teo y nos ha dicho y y no podéis programar más rápido y dices tú ¿cómo? ¿qué ideaca? ¡no se ha ocurrido! ¿podríamos programar más rápido? cuando tú teo haces ese tipo de preguntas y chata temblada es que esto no es lógico no debe de ocurrir y hemos metido esa dimensión humana el producto owner debe aprender a hacer la calma en el efecto del huracán porque él está metido en todo el cogollo de las pluralidades de las urgencias de lo que necesita y tiene que decir si solo se van a hacer 5 cosas por meter 500 cosas en el barrio no se van a hacer 500 cosas si se hagan 5 no se hagan ninguna al lado las cosas bien y debe de saber negociar y debe de saber mediar y debe de saber que decir que no luego a los producto owners le pedimos lo mismo con los porteros de fútbol que te marquen pocos goles hay veces que el producto owner dice señores nos ha marcado un gol ay ¿cuál es producto owner? y el producto owner le dirá ¿qué lo dejáis solo? pero pero si pronto no se le ponen todos los goles y no te llaman la verdad es suficiente esas fueron mediapositivas espero haberos dado algunas ideas sobre quién es esta persona y cuál es el valor que aporta esta persona y una vez más muchísimas gracias por tenerme aquí me tendréis a vuestra disposición vamos fuera de tiempo por lo cual voy a cortar esta primera pregunta pero me tenéis a vuestra disposición en los pasillos en el hotel para todo lo que queráis muchísimas gracias a todos aplausos